Con apenas 14 años, Oscar Bustos ya estudia en la universidad. Él tiene un coeficiente intelectual superior a 230 puntos, mientras que el promedio de una persona normal está entre 90 y 110. Por eso Oscar es lo que se llama un niño dotado. A los dos años y medio ya leía muy bien. Luego lo ingresamos al colegio, hizo tres cursos más en el año, primero, tercero, cuarto y quinto, y ya pasó a los siete años a bachillerato. Ingeniería de Sistemas, dadas económicas de su familia, terminó su bachillerato a los 13 años de edad. Obtuvo el tercer puesto en el ICFES, por lo cual fue becado por la Universidad Nacional. Allí actualmente estudia segundo semestre de Ingeniería de Sistemas. A mí siempre me interesaron los computadores y las posibilidades que podían ofrecer. Por eso, su sueño es desarrollar tecnologías útiles a todo el mundo. Uno de los principales retos que me planteo con la carrera es hacer que la tecnología que se desarrolla tan rápidamente llegue a las personas que en sí no pueden usarla para que vean los beneficios y las ventajas que trae la tecnología. Así, según Oscar, las nuevas tecnologías resolverán problemas cotidianos, tal como lo hace hoy Internet. La idea sería desarrollar Internet de tal forma que no solo acapare todo el conocimiento que existe actualmente, sino que también sepa diferenciar entre el conocimiento que sirve y la información que no es útil. Con esta visión, este joven quiere hacer soporte a la humanidad. Sin embargo, hoy su sueño está limitado por la falta de su principal herramienta, un computador personal. Lo elemental para la carrera de él es eso, esa es su herramienta de trabajo. Y lamentablemente, pues en este momento no lo tiene y para mí también en este momento me quedó muy complicado conseguírselo, puesto que nos encontramos en una situación bien complicada, desempleados los dos. Entonces, pues ha sido bien difícil. Por ahora, Oscar prefiere no pensar en las limitaciones, sino en seguir aprendiendo para ser un experto en el desarrollo de software. ¡Gracias!